Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Tottenham ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo sin jugar? Yo por lo menos, vosotros habéis tenido contenido, pero yo llevo sin jugar a Modo Carrera Bueno, no sé, una semanita o algo así Pero ya estamos aquí, de vuelta Y vamos a competir con el Tottenham hoy, ¿dónde? ¿La Premier? ¿Vamos a competir en la Champions probablemente? No creo que la FA Cup, que nos queda un poco lejos la eliminatoria contra el Newcastle de seis finales Os pongo en contexto, tenemos ahora un par de partidos internacionales con Portugal, no importa bastante poco Tenemos a Newcastle, Chelsea y la Premier League y la Champions en Madrid Yo no sé si esto lo sabía, sí, probablemente lo sabía, pero lo he visto antes de empezar y he dicho, ah, vale, en Madrid Lo vamos a pasar bien en cuartos Walser ha abierto por aquí por la Premier League, Waysan también Y el Newcastle ahí en la semifinal de la FA Cup, yo creo que nos va a quedar un poco lejos para verlo hoy Antes de empezar, mensajes, ¿qué pasa? Que Porter rechaza irse, oferta por Gillette El Evercruz no paga por Tanganga Y que Tomori está sancionado para el próximo partido Y aquí, Íñigo que quiere jugar más minutos, tranquilo Íñigo, jugarás, jugarás Además ahora es el cuarto central, así que... Tranquilos que jugará Y por ti, pues veo que ya acepté yo una oferta de un millón, así que te voy a pedir un millón y ya está Pido un millón aquí al equipo este y que paguen y que el jugador acepte irse si es posible Vamos a darle Tenemos un par de amistosos contra Estados Unidos Y contra Bielanda del Norte Lions Foster se va, esto es noticia Esto es noticia Hemos conseguido que se vaya, Rango D Me da igual Me da absolutamente igual Es una buena venta Porque es un jugador que no nos interesaba, que ya había rechazado irse varias veces Buena venta Vale, a ver, partidito con Portugal Contra Estados Unidos Cansado Bernardo Silva Cansado Rubén Díaz Cansado Joan Cancelo Hombre, eh... ¿Puedo condicionar un poco al Manchester City? Vamos a condicionar al Manchester City Sí, que sigan jugando estos Que sigan jugando estos Oye, ¿no utilizó a Luis Enrique para beneficiar al Barça, a la selección española? Pues nosotros vamos a utilizar a la selección portuguesa para perjudicar al City Que tampoco sé si se puede decir perjudicar al City que sus jugadores sean titulares en la selección Bueno, a ver No es perjudicar, yo estoy poniendo a jugar a los mejores jugadores Eso es así A ver, 810 paga, yo no sé ni cuánto había pedido por este Voy a pedir un millón así de risas Vale Joder, pues podrías haber puesto un millón de primeras Bueno, Bernardo A ver, tampoco creo que vaya a afectar mucho al Manchester City Tener a tres jugadores un poquito más cansados del paro de selecciones No va a afectar al Manchester City, pero... Bueno, ojo, eh Lo voy a dejar jugando, eh Lo voy a dejar jugando a los tres Que no puede ser titulares en ninguno de los tres O que si son titulares en el próximo partido con el City Sea en malas condiciones Voy a dejarlos, voy a dejarlos Vale, el resto, sí, voy a quitar a los que estén cansados Aquí podemos poner a Vitinha Nunes, por ejemplo En la media punta, Pedro González Y arriba vamos a quitar al bicho Resistencia del bicho 69 Hostias, cómo ha caído esa resistencia Y voy a poner a Geddes, Geddes juega... Geddes es jugador de los Wolves Pero aquí ha fichado por el Newcastle, puede ser No lo estoy inventando No, creo que en el modo carrera de Madrid está en la real sociedad, Geddes Y aquí en este modo carrera no sé si seguirán los Wolves Bueno, he hecho cambios Dejo a los tres del City De hecho, está cansado hasta Ruiz Silva Está cansado hasta el portero Bueno, voy a dejar a los tres del City Que no, que son muy buenos jugadores Y que tienen que jugar Tienen que jugar Y ganemos 0-4, vale Y está dos de Geddes Un gol de Lea Otro de Mateo Nunes Vale, pues Buen resultado Buenas dos victorias Y sinceramente no creo que lleguen casados al partido que tenga el City Que jugará Yo juego el miércoles Pues o juego el mismo miércoles O juego el martes o el jueves Hombre, vendemos a otro jugador de estos de la cantera Bien, Ezra Abot Por un milloncito al Cracovia Mira, a este me lo califican con una... Bien A ver, el City ha jugado El City me saca dos partidos Espérate Me saca dos partidos y cinco puntos Quiere decir Si yo gano mis dos partidos pendientes Me pongo por delante ¿Cuándo es el último que ha jugado el City? ¿Cuándo juega el City? Yo juego el 27 Ah, yo juego el 27 Claro, pero es porque yo tengo que recuperar un partido Porque City juega el 30 Yo juego el 30 Vale, yo juego el 27 Pero porque yo tengo que recuperar un partido El City no juega hasta el fin de semana Los jugadores van a llegar perfectamente Lo que he hecho yo ahora ha sido Hacer un poco la gracia Pero no va a valer de nada Tienen tiempo de sobra Tienen que una semana Hasta que jueguen con el City Vale Pues nosotros nos ofrezcamos a Newcastle Después de Newcastle El Chelsea El Chelsea El Chelsea Newcastle no está en Europa Chelsea y Madrid Chelsea y Madrid Vamos a ver Vamos a ver cómo empañamos Cómo empañamos esto Eh, se vienen full rotaciones Hay opciones Hay opciones, eh Hay opciones de que sí, eh Sí Me da a mí que hay opciones de que sí De que vayamos a rotar al equipo entero Después nos vamos a enfrentar a Chelsea y a Madrid seguidos Y voy a aprovechar para jugar este partido Eh, no es el equipo europeo el Newcastle Pues aprovecho para jugar el partido Creo que va a ser lo mejor Voy a poner a Muriel Y por aquí vamos a poner a Stokes Ok Me llevo Bueno, da igual que me lleve en el banquillo Porque voy a jugar el partido Y va a hacer el juego Los cambios que le dé la gana Si es que hace alguno Vale, lo único Equipaciones Sí, supongo que están bien Cambiamos la dificultad señores Y vamos a enfrentarnos al Newcastle United Para empezar el día de hoy Uff A ver A ver A ver porque es todos los momentos destacados De repente te ponen una ocasión Tres para Newcastle Eh, te ponen una ocasión En la que El jugador está En la esquina del campo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como nos plantean esto Es más que individual de Newcastle Minuto 8 de partido Vamos a ver Venga La gracia del Newcastle Pff, cómo se ha ido ese Tapamos, tapamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Desde ahí teníamos bien cubierto el palo largo El palo corto lo tenía que cubrir el portero desde su lado Era una jugada bien defendida Vale Vamos a Pasar aquí al medio Sí Se ha metido fuera del juego ¡Tira, tira, tira! ¿Por qué no tira? Se estaba entrando solo, tío Se ha quedado ahí mirando Llegaba de sobra, eh Si hubiese hecho bien la carrera Llegaba de sobra ¿Cómo me voy a quitar el palo así de fácil, tío? Sin hacer nada Voy a tener que bajar la dificultad Voy a tener que bajar la dificultad de esto De los momentos destacados Porque hacen unas cosas a veces Pero, vamos a ver Con la empanada Vamos a ver con la empanada Vaya tirito de Spence ¿Para dónde le ha pegado Spence? ¿Esto es una broma? ¿Cómo han colado? Vamos a ver ¿Cómo han colado un... ¿Cómo han colado un pase ahí? Si no está fuera de juego Madre mía ¿Cómo he llegado, eh? ¿Cómo he llegado a esa? Tremendo La situación en la que me ha puesto el juego Esto necesita Una mejora clara, eh Esto de los momentos destacados Es una buena idea Pero no está bien ejecutada No quiero tirar otra vez con Spence Pues sí Voy a tener que tirar Voy a tener que tirar Porque se me estaba echando ya encima Y no tenía ningún pase, claro Vale, venga Gol de Spence Gol de Spence Y nos llevamos esto, ¿no? Ya está, tío 0-1 Venga, 0-1 Ya está 0-1 Ya está, déjalo Déjalo ahí Uf Newcastle, ¿no? Pesadito Newcastle, ¿no? Y esto de los momentos destacados Repito que Uf Discutible, eh Discutible Discutible Cuanto menos Vale Vamos a enfrentarnos ahora Al Chelsea Tenemos un par de mensajes ¿Qué pasa? Poder Juvenil quiere marcharse Ya vamos a empezar en marzo Con querer marcharnos Luke Parkinson Uff Parkinson No te voy a subir A 28 de marzo No te voy a subir Tú verás lo que haces Tú verás lo que haces Luke Parkinson ¿Cómo plantear ese partido de hoy Sin Tomori? Vamos a ver cuántos partidos Estás afuera de Tomori ¿Cuántos partidos han sancionado a Tomori? Mi equipo ha perdido lucha Ha perdido terreno En la lucha por el título Bueno, si ganamos los partidos Que tenemos pendientes Nos pondríamos líderes, eh Así que, no Tanto terreno No hemos perdido Vale Ok, vamos a enfrentarnos a Chelsea A ver Efectivamente Lo que yo estoy diciendo Si gano mi partido pendiente Estoy por delante de Manchester City Hay que ganarlo, claro Hay que ganarlo No sé cuál es el partido pendiente Este no es el partido pendiente Esta es la jornada que toca En Manchester City Juega ahora también Y el partido pendiente Ya veremos Ya veremos cuál es Han jugado Ante los suplentes Y se nota, eh Se nota bastante Pues Yo qué sé ¿Tiramos de canteranos o qué? Bueno, Vendancur Está más o menos en 95 Más o menos lo vamos a dejar 90 lo vamos a dejar Voy a quitar a Brian y a Muriel Algo así Algo así Algo así Vamos a convocar Para enfrentarnos al Chelsea Derby de Londres Derby de Londres En el Tottenham Hotspur Stadium Partido grande Partido grande Chicos, nos vamos a enfrentar Al Chelsea No sé cómo está Clasificado el Chelsea Pero Pero sin duda El Chelsea es un gran rival Este como está clasificado La primera es una liga Muy competitiva Tiene un equipazo Lo estamos viendo ahí Y será complicado Sin duda Ganar este partido Vale Buen gol de Pedro Porro Ha sido un poco Como el de Spence Antes, ¿no? Entrando por esa banda Tiro cruzado Y gol Vale Buena jugada ahí De Sergi Vengo inside Con Kulosevsky Donde hacemos El segundo Hostias Que tiro de Pedro Porro No, no, no Vale Tiro fuera Tiro fuera Mateo Como hacéis Veis seis tiros del Chelsea Vale A ocasión de verdad Una Una que ha sacado Meñan Y esto es una broma Como que Una oportunidad nuestra Si hemos hecho dos goles Y hemos tirado una al palo Creo que los palos No nos cuentan como oportunidad Pero vamos Los dos tiros han sido Casi una esclara de gol A mí no me jodas Dos a cero Hemos podido hacer un tercer gol Que se ha ido al palo Y el Chelsea ha tenido una Hemos hecho una muy buena Primera parte Estábamos defendiendo muy bien Arriba hemos generado ocasiones Vale Bien con los es Es que ahora con Milingo y Chávez Se cambian los papeles Y hacemos el tercero Vámonos Brooks con Porter Ahí están los chavales De la cantera A hacerle un gol En el derby 4 a 0 4 a 0 Ganamos al Chelsea Gran partido Gran partido Muy bien Hemos estado muy bien Muy bien tío Incluso los chavales Después han salido ahí Porter y Brooks Y se han fabricado Un gol entre los dos Muy bien tío Y el City empata Y el City empata Y yo sigo con una jornada de menos Y el City empata Me gusta tío Me gusta Me gusta Bien joder Bien Lo único que me preocupa Es lo de Kane Lo de Kane que pasa Que es 5 días Ostias 5 días es suficiente Para que se pierda El partido contra el Madrid ¿Verdad? Ostias Que feo ¿no? Muy feo ¿no? A ver a ver Voy a avanzar Pero tiene mala pinta Tiene mala pinta Ostias Pues es jodido Pues es una mierda Es que es una mierda Es una mierda Que se pierda ese partido Se lo va a perder ¿verdad? Se lo va a perder Porque aunque llegue No va a llegar probablemente Con Con buena forma física Estoy listo para sustituir A Harry Kane Me dice Muriel Ya ya Tiene pinta Tiene pinta Muriel ¿Cómo jugará sin Kane? Vale aquí están dando por hecho Que Kane no va a jugar Así que Me entiendo que no No está listo Si es que hay posibilidades De que el Madrid gane Si supongo Joder es una lesión de mierda Una lesión de 5 días Por un golpe en el hombro Tío de verdad Puede jugar infiltrado seguro En la vida real Jugaría el partido Por un golpe en el hombro Una lesión de 5 días Jugaría seguro Aquí lo que pasa Que es que Yo no sé si me va a dejar Es que no me va a dejar Ponerlo el juego Es que el juego No me va a dejar Ponerlo tío Por un golpe en el hombro tío Que son 5 días Y han pasado 3 o 4 En serio Se lesiona Creo que ha sido el domingo O el sábado Domingo, lunes, martes, miércoles Cuatro días Son 5 días de lesión De verdad Por un día de lesión Esto es miércoles Y se ha lesionado aún Y se ha lesionado un sábado Domingo, lunes, martes, miércoles Han pasado 4 días De los 5 de lesión Y no me vas a dejar Ponerlo a Harry Kane Esto es de coña ¿Y qué pasa si no lo cambio? ¿Qué pasa si yo le doy así? Para adelante Está para jugar Este hombre está para jugar No me jodas No, no, no me deja Me parece Me parece Completamente increíble Que no vaya a poder poner A Harry Kane a jugar Pues supongo Que la opción es Muriel La opción es Muriel La opción es Brian No, la opción va a ser Muriel La opción va a ser Muriel No voy a cambiar nada Vamos a mantenernos igual Pero con Muriel En la posición de De Harry Kane Además Muriel es un jugador Que ha rendido realmente bien Confianza Confianza en Muriel Confianza en Muriel No hay más Confianza en Muriel Tanganga ¿Tú de carrilero? Menos 5 Spence Spence más 1 Spence ya está ahí Que lo consigue Voy a llevarme a Spence Porque es más probable Que necesite cambiar Un carrilero Que dos centrales Vale, bueno Pues juega a Muriel Juego a Muriel Señores Y nos vamos a enfrentar Al Real Madrid No vamos a ver El partido completo No, no este de ida El de vuelta Dependerá El resultado de este partido En Madrid Vaselico en Courtois Walker Alava Rodríguez Reguilón Somínica Maminga Valverde Karim Ezeba Rodríguez Y Vinicius Junior Reguilón Recordemos que se lo vendí yo Bueno, el Madrid es el Madrid Pero yo creo que tenemos opciones De pasar a la eliminatoria Creo que no es imposible ¡Vámonos! Ahí está Muriel Dando ahí Respondiendo Respondiendo a la confianza De haberlo puesto ahí De titular Hemos empezado bien Con un par de ocasiones De Muriel Una de ellas ha sacado un gol Luego el Madrid ha empezado A dominar Al punto de que Ahí está enfriendo la posesión Que ha tenido el Real Madrid En la primera parte Pero es que es lo normal Es que es el Real Madrid Jugándole en casa En el Bernabéu En la Champions Es que probablemente Es el partido más difícil Para jugar De cualquier equipo En el mundo del fútbol Vamos a ver la segunda Vamos a ver la segunda Pero de momento El resultado es Perfecto ¡Vámonos Brian! ¡Vámonos Brian! No lo esperaba Que marcase por ahí Porque está el palo corto Está cultuado En la portería rival Se le ha hecho un gran gol Nos han tenido que marcar En la última jugada Del partido Y fuera de tiempo Nos han tenido que marcar En la última jugada Del partido Fuera de tiempo Me toca los huevos Me toca los huevos Habíamos hecho un gran partido Habíamos contenido bastante bien Al Madrid El 0-2 era Un resultado muy muy bueno Y nos han tenido que meter En la última jugada Cuando además estaba Ya el tiempo cumplido Aún así Hemos hecho un buen partido Hemos hecho un gran partido Hemos contenido al Madrid Que apenas ha tenido Ocasiones claras de gol Que solo nos ha hecho gol Como digo En una jugada La que Es que no debería haber sido gol Esto Porque tendría que haber pintado Al final Y bueno Pues esto que sí Esto es lo que hay Esto es lo que hay en el FIFA Pero hemos ganado Podría haber sido mejor el resultado Evidentemente el 0-2 es mejor Que este 1-2 Evidentemente Pero el resultado es bueno Ganamos en el Bernabéu Y ganamos además Con dos goles De jugadores suplentes No hemos necesitado De nuestros mejores jugadores De los Leao Kane Son Para hacer los goles En este partido Y para llevarnos la victoria Y eso Demuestra que el equipo Ha pegado un salto de calidad Y que tenemos un nivel ahora Un nivel alto Un nivel interesante Muy interesante Pues nada Señores Nos iremos a la vuelta En casa Y aunque hayamos ganado fuera Pues Ese es el Madrid Aunque hayamos ganado fuera Ese es el Madrid Y Nos la puede liar Si, si Nos la puede liar El Real Madrid Evidentemente Todas las ofertas ahora Por Stokes No lo entiendo Dejadme de ofertas por Stokes No es el momento Por Porte Bueno, pues Porte no es otra cosa Porque Porte no está en venta Porte no es otra cosa Ahí está Los milloncitos Que ya hubo un equipo Que estuvo dispuesto a pagarlos Y veremos que pasa Ojo porque estamos líderes Con una jornada menos Y quedan ocho Y quedan ocho Y quedan ocho Bueno, el City 7 Nosotros ocho Ojo, eh Ojo Ojo que estamos ahí Los Wolves Nada Los Wolves Europa Nada Pues Vamos Vamos al lío Simulación rápida Simulación rápida Nuestra amiga La simulación rápida Déjame mirar Anda cuando es el Madrid Déjame mirar cuando es el Madrid Déjame mirar por favor El Madrid Cerca, eh Más cerca que antes Vamos a ver Vamos a ver 90 Voy a quitar a Pau Voy a quitar a Misoma Voy a quitar razón Y Con el resto Yo creo que vamos a tirar 95 en Didi Resistencia 92 en resistencia Te vas a recuperar bien, ¿no? Wilfred El resto le ha 84 Hay que confiar en que se van a recuperar bien El Madrid también está en la misma situación que nosotros Juega Jugará el fin de semana Y jugará de nuevo el martes Contra nosotros Pero ahora mismo lo importante No es en Madrid Ahora mismo lo importante Es ganar a los Wolves Porque ojo a la Premier Ojo a la Premier Wolves Spurs Vamos Vamos 1-3 Vamos 1-3 Vamos 1-3 Que he leado y son Joder Antes he mencionado estos 3 De que no habían marcado contra Madrid Los 3 Marcando Y dándonos los puntos contra los Wolves 3 puntos que nos permiten ponernos Como líderes Y ahí estábamos Pero además Si el City no ha jugado Con 13 ventajas Respecto al City Y efectivamente El City no ha jugado Ya estamos a igualdad de partidos ¿Estamos a igualdad? No, no estamos a igualdad Porque el City tiene que jugar esta jornada La cuestión es ¿Cuándo recupero yo el partido de partido? Esa es la verdadera cuestión Bueno, no sé cuándo lo recupero Bueno City tiene que jugar ahora Pero en este momento Con 31 jornadas disputadas Soy líder con 3 de ventaja Y en igualdad de puntos Estoy por delante del City Importante también eso Porque puede haber un empate a puntos Al final de la liga Vale, pues dale Va a ser clave evidentemente El partido de vuelta contra el City No hace falta que lo diga, ¿no? Va a ser muy clave Porque la liga está entre nosotros dos Entre el City y nosotros No hay ningún equipo más en la lucha Llevamos Llevamos un tiempo interesante Llevamos un tiempo interesante Me da a mí que el partido de vuelta contra el Madrid Lo vamos a dejar para el siguiente episodio, ¿no? Me da a mí que lo vamos a dejar Para el siguiente episodio, chicos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, chicos? ¿Os apetece que lo dejemos para el siguiente Para el siguiente episodio? Sí, ¿verdad? Estoy seguro de que tenéis muchas ganas De esperar hasta el próximo martes Para ver el siguiente episodio Y si no tenéis ganas Solo va a tocar hacerlo Porque vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Nos vemos el martes que viene Vuelta contra el Madrid ¿Qué tenemos? Tenemos por ahí Premier Probablemente El City, ¿no? El City seguro En el siguiente episodio West Ham United Que está jugando en Europa El Newcastle El semifinal de la FA Cup Y en Madrid lo veremos entero También en Newcastle Va a estar muy interesante El siguiente episodio, chicos Esto lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós